Por acá, 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 por acá. Ahí quédate, espací, ahí quédate. Me llamo. Me conozco que es un error estar ahí adentro. Tenemos un presidente... Tenemos un presidente que la muerte de 49 niños lo limita solamente a dinero. Puro dinero, dinero, dinero y dinero. Fideicomisos, becas, pensiones vitalicias para las mamás. Es lo único que el presidente de la República puede hacer por Andrés Alonso y sus 48 amigos. Es lo único, asegurar el futuro de sus papás. Nada más. ¿Qué es lo que ustedes le pidieron ahorita al presidente en esta reunión? Le exigí que me dijera que era justicia para él. No me contestó, pero yo sí le dije mi concepto de justicia. Para mí, justicia, le dije, es que la persona que está a tu izquierda, la indicará, lo destituyen de su puesto. Para mí, justicia, es que Juan Molina Orcasita lo destituyen de su puesto y lo procesen penalmente, al igual que el gobernador Eduardo Bosch. Para mí, justicia, es que Marce Matilde Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel. Para mí, justicia, es que Antonio Salido, Gildardo Ortiz, Sandra Tellez, vaya y se pudran a la cárcel. Y le pregunté, ¿me la podrás dar, señor presidente? Vaya, me entiendo. No me puede dar esa justicia el señor presidente. Le reclamé que yo vote por él. Señor, yo vote por ti. Discutí con mi familia y con mucha gente porque vote por ti. Porque de verdad pensé, de verdad pensé que el peligro estaba en otro lado. Vote por ti y me defraudaste. Y no vote por ti porque hayas prometido ser el presidente del empleo. Ni porque hayas prometido quitar la tenencia vehicular. No, porque me pareciste una persona. Y mira lo que pasa. Le dije que mi hijo jamás pisó el seguro social para que lo consultaran. Siempre estuvo atendido por los mejores médicos, Hermosillo. Y lo único que le confié al IMSS, lo único que pensé que tenía bueno el IMSS, eran las guarderías. Y mira lo que pasa. Me quitan a mi hijo. El señor presidente de la república no nos puede dar justicia, mexicano. No. No nos puede dar justicia. No está apto para eso. Le reclamé que un funcionario público en Sudáfrica, hermano de Gómez Montt, hizo el ridículo. Y puso en vergüenza a México a nivel mundial. ¿Y qué crees tú? Le dije. ¿Que la muerte de 49 niños no te puso en vergüenza a nivel mundial a ti? ¿Y qué has hecho con respecto a eso? Nada. Todo lo limita a dinero, dinero y más dinero. Se salió de la reunión ahorita, entonces. No puedo soportar estar escuchando esa bola de pendejadas. Perdóneme. Pero para mí son pendejadas. Yo sé que la justicia es muy amplia. La palabra justicia encierra muchas cosas. Y una de esas cosas es la reparación del daño. Pero ¿y mi hijo qué? ¿Y los 49 niños qué? ¿Ellos qué ganan con esto? Lo mínimo que pueden hacer por ellos es justicia. No la puede dar el señor presidente. Están todos los padres de familia de los diferentes grupos. Están de todos. Están de todos.